que estén cansados del magnate Donald Trump, ahora tienen una nueva opción, nada menos que una especie de muro virtual. Se trata de un filtro en Internet que permite bloquear de su computadora cualquier información, cualquier imagen relacionada con el polémico precandidato. Jimena Duarte nos cuenta cómo es, qué funciona. Adelante, Jimena. Así es, Mari. Se trata de una extensión de Google Chrome que evita que los usuarios lean o escuchen cualquier tipo de comentario o noticia relacionada con el empresario y dicen que es una excelente oportunidad para todas aquellas personas que ya se encuentran cansadas de escuchar los comentarios anti-inmigrantes. Se trata del filtro anti-Trump, un sistema que rastrea las páginas de Internet que uno visita y si aparece información del precandidato, la bloquea de inmediato. Y sí funcionaría porque las declaraciones que se están haciendo en contra de los hermanos latinos, de todos, están generando una ola de violencia. Roberto Espectre, el creador del programa, asegura que con esto intenta poner un antídoto ante lo que considera una campaña tóxica. Ni el Partido Demócrata, ni el Republicano, ni el gobierno de Obama, ni mi madre o cualquier otro tipo de influencia me puso a hacer esto. Lo hago por un profundo sentido de molestia y sentir patriótico. Y es que una vez que se descarga la aplicación, puedes escoger entre tres diferentes niveles de censura, medio, agresivo y vengativo. En el primero solamente se bloquean las imágenes del empresario, mientras que en el último aparece una pantalla en blanco. El bloqueo hacia Trump ha llegado también a mayor escala. Algunas compañías como Macy's, ESPN y Televisa se han distanciado del empresario, así como cinco empresas con ropa etiquetada con su marca que han abandonado la producción. Las empresas que tiene Donald Trump en México, para llamar al boicot, ¿cómo es posible que no nos quiera porque somos prietitos, pero sí quiera que compremos sus servicios y sus productos? Para la creación de este filtro, Ron Spectre se basó en otro proyecto parecido, en el que estuvo trabajando para eliminar de la web cualquier mención del beisbolista Derek Jeter. Este filtro se comenzó a utilizar el 24 de diciembre y su creador dice que tiene la ilusión de que la gente le preste menos atención al magnate y que se enfoque en conocer nuevas propuestas que podrían llegar a ser bastante valiosas. Hola, queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.